Hey, ¿cómo están cracks? Bienvenidos a la jugada deportiva. Toda la información sobre el mundo del fútbol la encuentras aquí, comencemos. Empezamos el día con noticias de la Selección Colombia, y es que ya se completó el grupo de los convocados para esta triple jornada de eliminatorias. Todos están haciendo trabajos intensivos ya que viajan a Montevideo, en un partido bastante complicado contra Uruguay, que tiene a Luis Suárez y a Cavani disponibles. Hoy en rueda de prensa, Daniel Muñoz dijo algunas palabras sobre este partido. Un partido inteligente, sabemos que tenemos tres juegos, tampoco vamos a ir a regalarnos, a salir a atacarlos como locos. Inteligentemente, lo que el profe está trabajando, esa es la idea, tenemos que ponerla en práctica dentro de la cancha y así seguir el orden del partido. Bueno, los cuidados son los mismos que ahorita tocamos, sabemos de la importancia de sus estrellas, como Luis Cavani y Suárez, creo que son los jugadores más peligrosos. Sin embargo, también tienen jugadores muy desequilibrantes, como Luis Valverde, como Luis Betancourt. Entonces creo que es un muy buen equipo, el cual tenemos que respetar, pero al cual también le tenemos que poner condiciones. Eder Balanta también recibió a los medios de comunicación. Esto dijo el colombiano tras regresar a la tricolor después de varios años. La selección de Uruguay se caracteriza por tener un juego bastante directo, en donde ellos lo que siempre hacen es tratar de tener juego largo, ganar los duelos, la segunda pelota. Es donde se hacen fuertes, así que pienso que la clave es tener un equipo compacto, en donde podamos refugiarnos y después aprovechar la habilidad de nuestros jugadores rápidos en ofensiva, para poder desequilibrar y poder dañarlos a ellos en el contrabol. Y normalmente los partidos contra Uruguay siempre son partidos bastante trabados, también porque es un equipo bastante agresivo, que como decía al principio, su juego lo basan en la agresividad en los duelos, en tratar de ganar la segunda pelota. Así que muchas veces no te dan el espacio para poder desarrollar el fútbol que a uno le gustaría, o al fútbol que no le gustaría que la selección Colombia desarrolle. Antes de continuar Cracks, los invito a dejar un like al video, que esto me ayuda mucho para seguirles trayendo más información. Y no olviden seguir nuestra página de Instagram, con las noticias al instante. Por último gente, desde España, salió una información bastante interesante sobre Falcao, y su fichaje con el Rayo Vallecano. Primero que todo, el Tigre tiene como agente a Jorge Méndez, el mismo representante que Cristiano y James. Con esto se conoce que el colombiano fue ofrecido a 9 equipos de la liga, casi a la mitad ya que son 20 los que disputan este torneo. El Real Madrid, según la cadena SER, estuvo interesado en el Tigre, por su historial de goleador, pero el presidente del compatriota descartó por completo su posible vinculación con la Casa Blanca. A Méndez le tocó buscar por todos lados, pero todos los equipos lo rechazaron, hasta que el Rayo Vallecano apareció como salvavidas, y ya sabemos el resto de la historia. Muchos dicen que esta es la última aventura del colombiano como profesional. Bueno cracks, hasta aquí las noticias del momento, en la tarde seguiremos con más información para que estén pendientes del canal. No olviden seguir la cuenta de Instagram con las noticias más importantes del momento.